palabras que se dicen en perú y en venezuela que no son significa lo mismo pero no se dicen igual y en primer lugar tenemos al chancho pues que es para nosotros el cochino el cochino chicharrón de cochino aquí le dicen chancho la concha en venezuela la cuchara la totona no sé la cuca o como se dice el coño el marciano aquí es una grosería aquí chupi es para nosotros el lado chupi aquí se le llama marciano si tú dices aquí chupi es una grosería de allá abajo ya tú sabes arrecho es aquí caliente caliente sexualmente porque para ellos la rabia que para nosotros estar arrecho es cólera a las tortas no le dicen torta sino que que y al maíz le dicen choclo para decir algo que sea rápido inmediatamente le dicen al toque y aquí una palabra cortica pero que tiene múltiples significados y que parte del del argot popular de los peruanos y es la palabra ya aquí ya significa gracias significa de nada significa ya te escuché significa ahorita voy significa muchas cosas tú le dices este dame un kilo de espagueti ya 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 mi vuelto ya 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 este muchas gracias ya nos vemos pronto ya entonces por todo te dicen ya es una palabra que es muy común aquí por decir al viniste por no dejar porque ya se acabó todo le dicen por las puras para decir que casi 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 no llegas dicen a las justas a las justas y a los granos como las carabotas las lentejas las arvejas no le llaman granos no le llaman así sino que le llaman menestras para ellos menestras son todas esas así sea el color que sea y la forma que sea al pescado jurel le llaman furel con f porque no me pregunten pero ellos dicen que todo el mundo le dice así y listo al arroz chino le llaman chaufa y al espagueti o la pasta le llaman tallarín porque si tú le dices pasta pasta para ellos es droga y los pasteleros no son las personas que hacen pasteles sino los que venden estas pastas que son drogas que te parece al zapallo le lo identifican como el calabacín al cuáquer o a la avena no le dicen avena sino cuáquer al marcador de esto de pizarra marcador de escribir le llaman plumón a las maestras y profesoras no le llaman maestras ni profesoras sino mises y a las bombonas de gas le llaman balones además a las franelas le llaman polo a los monos le llaman buzos a los suéteres le llaman casacas y otras que cuando tú vas al mercado tienes que pedir para pedir cambures tienes que pedir plátanos para ellos plátano es el mismo cambures lo diferencian solo los apellidos cambur seda cambur manzano perdón plátano seda plátano manzano plátano para freír plátano para hacer jugo todos esos son son diferentes son los que nosotros llamamos top 8 cambur manzanos plátano etcétera y para expresar naguara que es una palabra muy común para nosotros en venezuela que es una palabra de asombro ellos dicen a su madre a su madre entonces esto ha sido todo por hoy recuerda suscríbete suscríbete deja tu comentario cómo se dice en donde tú estás o en tu región o palabras nuevas que no hayas escuchado acá y que también puedas aportar nos vemos pronto chao no te suscribas más tarde hazlo ahorita mismo y continúa viendo este vídeo